Tres organizaciones opositoras, entre estas la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco, llamaron a los nicaragüenses a quedarse en casa este domingo 6 de noviembre, cuando se celebren las votaciones municipales que tildan como una nueva farsa electoral. La oposición manifiesta en un comunicado conjunto que las votaciones municipales no representarán la voluntad popular, ya que son parte de un proceso viciado caracterizado por la violación constante a los derechos constitucionales, la persecución y el asedio a la ciudadanía. También señalaron que mediante una práctica sistemática de fraudes electorales ejecutados desde 2018, en este 2022 se culminará la imposición de un régimen dictatorial absoluto y de partido único. Más de 1.300 ciudadanos de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica firmaron una carta abierta publicada en el diario Le Monde de Francia, en la que demandan la liberación de la exquerrillera Dora María Telles y los más de 200 presos políticos del régimen orteguista. La carta es una iniciativa del colectivo de solidaridad con el pueblo de Nicaragua de Francia con el apoyo de otras seis organizaciones. Hasta el momento, la exigencia fue firmada por al menos 2.377 ciudadanos entre académicos, políticos, escritores, investigadores, eurodiputados y senadores y excandidatos presidenciales. En mayo pasado, la Universidad de la Nueva Sorbona en París otorgó un doctorado honoris causa a Telles y la ceremonia de entrega será el próximo 28 de noviembre. Exigimos que Telles sea liberada y que se le permita viajar a París para recibir su doctorado en persona, demandan los firmantes de la carta. Doce migrantes nicaragüenses fueron detenidos este martes 1 de noviembre en Puebla, México, mientras se dirigían hacia Estados Unidos, informó el Instituto Nacional de Migración de ese país. Además de los nicaragüenses, fueron detenidos 117 guatemaltecos, 18 ecuatorianos, 8 salvadoreños y 4 hondureños en dos operativos, uno en el que los centroamericanos viajaban en un tráiler y otro en una camioneta. La región vive una crisis migratoria que ha llevado a un récord de más de 2.7 millones de migrantes detenidos por la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos en el año fiscal 2022. La policía arrestó este lunes a 25 trabajadores de la construcción que protestaban de forma pacífica por el retraso de pagos por parte de la empresa española MacIver, que está a cargo de la obra del nuevo hospital Escuela Óscar Danilo Rosales de León. Uno de los trabajadores que no fue detenido y pidió guardar su identidad, señaló que la detención se debe a que las autoridades no quieren ninguna bulla porque se acercan las elecciones municipales de este domingo, y aseguró que los retrasos en el pago son recurrentes desde hace dos años. El nuevo EODRA será la unidad médica más grande de Nicaragua con una inversión de 105 millones de dólares, según el gobierno. Pero la obra ha tenido varias irregularidades con los pagos, lo que ha generado protestas internas, plantones y despidos masivos. Las votaciones generales celebradas hace un año en Nicaragua estuvieron rodeadas de irregularidades y no cumplieron los estándares internacionales, denunció este jueves el Comité de Derechos Humanos de la ONU en un informe donde también lamentó un aumento de la represión a la sociedad civil en el país. En el informe se denunció que las elecciones se habían celebrado sin observadores internacionales y se recibieron 2.031 reportes de anomalías y violencia política, mientras se detuvo a siete candidatos presidenciales. El Comité subrayó la alta abstención que hubo en los comicios de hasta el 81.5% y señaló que 1.4 millones de personas fueron eliminadas del padrón electoral. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.